Buenos días a los amigos y televidentes de este programa Vida Sindical, a todo el pueblo de Córdoba, a los compañeros mecánicos en general, queríamos ofrecerles, aparte de todo lo que se ofrece en el verano para nuestros afiliados y sus familias, comentarles que no olviden que están abiertas las inscripciones para la escuela de verano, la escuela de verano que realizamos todos los años en el camping de Villa Allende y que tiene tanto éxito y que este año el primer contingente va a ir del 8 de enero al 18 de enero y el segundo contingente desde el día 22 de enero al 1 de febrero de este año. Que puedan venir a nuestra sede a inscribir a los niños y a las niñas, a partir del 10 de diciembre podían hacerlo en nuestra sede 27 de abril 663 de 8 a 19 y en la oficina de afiliaciones en Alta Gracia, en la calle Cariñani 280. No olviden, la edad para participar es entre 6 y 12 años cumplidos al 31 de diciembre de 2017. Los esperamos y tenemos siempre en cuenta la diversión de los niños y el expresimiento de todos, así que por favor lléguense, anoten a sus hijos y en serio estamos seguros de que lo van a pasar muy bien. Hola, buen día, ¿cómo están? Con este hermoso día nosotros estamos acá en nuestro camping de Villa Allende dándole la bienvenida a todos nuestros mecánicos porque hoy comenzó la primer tanda de la escuela de verano. Están ya repartiéndose con todos sus profesores para ver las diferentes actividades que van a hacer en el día. Queremos agradecerle a toda la comisión ejecutiva, especialmente a Omar Dragún y a Antonio Quintana que están al frente de esto tan hermoso que es para todos nuestros mecánicos y agradecer a la gente y a cada uno de los papás que ha confiado en nosotros, en nuestra organización para dejarnos sus hijos, para que puedan disfrutar, aprender, relajarse, aprender a nadar, a desenvolverse un poco porque como hay de todas las edades, a poderse desenvolver y estar, aunque sea unas horitas, fuera de los papis. Le damos la bienvenida y agradecemos por este momento. Gracias. Gracias. Gracias.